Lo que es ahorita la temporada de los anticongelantes y que afinen bien sus carros para que no tengan detalles con el sistema, también revisar su sistema de enfriamiento, revisión de lo que es la finación, anticongelantes y todo el sistema que tenga de enfriamiento, es muy importante estarlo revisando ahorita. Últimamente ya le ha dado un poquito más atención a los carros a la gente, ya desde el último helada que tuvimos, ya la gente se previene un poquito mejor. Sí, así es, y se recomienda que ahorita traten de usar anticongelantes de buenas marcas, ahorita por la temporada, para que les pueda rendir mejor y les funcione mejor. Ahorita andan sobre, los que son de buena calidad, sobre 350 pesos, y los económicos bajan a 70, pero ahorita no se recomiendan, de 70 a 80 pesos no se recomiendan. Se recomienda un anticongelante de buenas marcas, que es como Preston, Pic, todas estas marcas de buenas familias, y se recomienda que le pongan una buena calidad de anticongelante a su vehículo.